En principio, la influenza A o H1N1, la situación no es diferente de lo que ocurre en el resto del país, en todo sentido. Las poblaciones afectadas son similares, no hay ninguna referencia distinta. Hasta el momento, con los últimos datos cerrados a este fin de semana, tenemos 100 casos de personas sintomáticas y con diagnóstico confirmado de influenza H1N1. Tenemos hasta el momento notificados 9 fallecimientos. Un dato importante que tiene que llamar la atención, sobre todo, de la población, es que todas las personas fallecidas tenían factores de riesgo y ninguna estaba vacunada. Por eso, desde ese punto de vista, tanto la Organización Mundial de la Salud como, por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, siguen manteniendo la indicación de que solo deben ser vacunadas las personas que pertenezcan a grupos de riesgo y tengan factores de riesgo para poder acceder a la vacuna antigripal. En principio, son poblacionales. Tenemos la población que está en riesgo, son los menores de 2 años hasta 6 meses. La población de 2 años a 64 años que tengan enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, tratamientos con inmunosupresores o personas que están con cáncer y en tratamiento, deben tener certificado de su médico y de esa manera poder acceder de forma gratuita a la vacuna antigripal. Gracias por ver el video.